Hola, actívate desde casa. Somos con Familiar de Nariño, una sola familia y tú haces parte de ella. Mi nombre, Doris Córdoba. Hoy realizaremos el manejo de emociones a través del juego. ¡Acompáñame! ¡No, esto es mío! ¡Esto es mío! ¡No, esto es mío! ¡No, esto es mío! ¡No! ¡Esto es mío! ¡Mío! ¡Todos son míos! ¡No! ¡Sí, todos! Valentina, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan brava? Peleaste con tu hermano, ¿cierto? ¿Estás enojada? Ven, te voy a llevar a un lugar en donde se te va a pasar la rabia y luego vamos a poder jugar. Venga, vamos allá. Valentina, mira, en este espacio es el rincón donde te vas a poder calmar. Yo sé que ahorita tienes mucha rabia y mucha furia, entonces te voy a dejar solita y cuando ya te calmes vamos a jugar. ¿Listo? El rincón de la calma. En el rincón de la calma, el niño o la niña acudirá cuando se ve desbordado por sus emociones. En él encontrará algunos elementos que le puedan ayudar a recuperar la serenidad y la tranquilidad. Debemos tener muy en cuenta de realizar este espacio con todos los elementos que la niña o el niño más prefieran. Este es un recurso práctico y fácil para educar las emociones de los niños y ayudarles a ser emocionalmente más inteligentes. En este lugar, el niño o niña puede encontrarse consigo mismo, puede jugar, puede leer, pintar y en un tiempo prudente todo habrá pasado para volver a la serenidad y sonreír y divertirse. Los adultos debemos entender que hay que tener un tiempo prudente con los niños. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado? Vamos, vamos, calmadito ya, tranquilo, no llore más, no llore, tranquilo, no pasa nada. Vamos a jugar algo muy divertido. Yo sé que estás enojado y no quieres jugar conmigo, por eso estás llorando. Mira, he traído un espejo. Mírate, mírate la carita ahí en el espejo. Ay, qué bravo que estás y mira cómo llores. A ver, levanta tu carita, mira acá, eso, acá al espejo. Mírese, mírese, ay, qué bonito, ¿cierto? Ya estás sonriendo, mira, mírame a mí, brava. No, mira, ay, qué diferencia, ¿cierto? Y para calmarnos más, vamos a hacer lo siguiente, vamos a respirar hasta 10, ¿listo? Vamos a respirar conmigo, uno, inhala, exhala, inhala, exhala. Y el último, cinco, inhala, quibota. Lento, 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 eso, ahora ya estás diferente. Mírate, sí, mírate qué chévere, podemos hacer diferentes caras. Mira, esta cara, eso, otra cara diferente, una cara diferente, ¡ay, perfecto! Ahora, como ya te pasó el mal genio, a ver, una cara, una cara brava, a ver, una cara brava. ¡Ay, no, esa cara, no! Una cara feliz. Vamos, vamos a hacer lo siguiente y vamos a ver si eres bien filoso. Yo voy a cerrar los ojos y te traje una hoja de colores, mira, el color amarillo es la felicidad. Entonces tú vas a escoger el color que quieras de tus marcadores y me vas a hacer tres caritas de las que hiciste en el espejo, ¿listo? Bueno, entonces vamos, yo me voy a cerrar los ojos y voy a contar hasta 20 y tú tienes que ser rápido y las vas a colorar en las caras que más te acuerdes, ¿listo? Vamos, vamos, uno, dos, diecinueve y veinte. ¡Muy bien! Hiciste tres caras, una carita que estaba llorando, una que estaba muy triste y la última que estaba muy feliz. ¿Cuál de esas caritas te gusta? La que está feliz, ¿cierto? Entonces ya sabes que cuando estés con llanto, llorando o estés desmalado, tienes que respirar lento hasta llegar a cinco o diez para que luego vuelvas a estar feliz. ¿Listo? ¡Eso! ¡Muy bien! Alejandro, no estés triste, ¿por qué está triste? Bueno, yo sé que de pronto, por muchas cosas, porque no puedes jugar, no puedes salir a los parques, estás triste. Pero mira, te traigo un juego que es muy divertido. Traje dos hojas de colores, mira, este para ti y este para mí, y tienes que escoger un color, el que más te guste. ¿Cuál color te gusta? Muy bien, yo voy a escoger el color verde, ¿listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vas a colocar tu nombre o, si es muy largo, lo vas a colocar solamente alegre, ¿listo? Y mi nombre es Doris. Y hacia abajo, con diferentes colores, vas a colocar todas las cosas positivas que tienes tú, ¿listo? Si eres alegre, todo. Bueno, empezamos, ¿listo? ¡Vamos a pensar rápidamente, rápidamente! ¡Vamos a pensar rápidamente, rápidamente! Muy bien, listo, terminaste. Ahora vamos a mostrar cómo queda nuestro juego. ¡Eso, perfecto! Y ahora voy a describir todas las cualidades que yo tengo. ¿Listo, Alejandro? Y creo que alguna me falló. Mira, con la D, ¡uy, soy divina! ¡Muy bien! A veces soy judiosa. Soy risueña. Soy inteligente. Y soy muy saludadora. ¡Muy bien! Ahora tú me vas a compartir qué hiciste. A ver, dime. Yo soy muy alegre. Ajá. Lindo. Ajá. Muy bien. Llegaro. Ajá, así. Juguetón. Y obediente. ¡Muy bien! Ahora un fuerte aplauso y un abrazo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos a jugar al juego de emoción. ¿Listo? Yo tengo unos emoticones aquí, que me pueden dar cuenta. Hay muchos que son alegres. ¡Muy bien! Ahí. Algo todos son tristes. Algo todos de asombro. Y ustedes tienen que hacer lo siguiente, niños. Preparados. ¿Listo? A la cuenta de tres, uno por uno, va a ir sacando un emoticón. ¿Listo? Y tienen que hacer lo que les salió en el emoticón. ¿Listo? Preparados. Uno, dos y tres. Empezamos. El que les salga más carita o triste, pierde. No, uno solo. Muéstrame. Eso. Entonces, carita feliz. Eso. Muy bien. Ese es tuyo. Otro. ¡Uy! Carita sonrojada. A ver. Una carita. Eso. Muy bien. Otro. Perfecto. Una carita feliz. Eso. Muy bien. Y ahora me toca a mí, me toca a mí. ¿Cuál me saldrá? ¡Uy! Esta carita. ¡Listo! Rápido, rápido. Porque el que le salga más caritas tristes, pierde. Hemos finalizado. Gracias por seguir en la mejor programación virtual con Familiar de Nariño, una sola familia. Quédate en casa y juntos saldremos adelante. ¡Chao!